Esmelis Ramos Rinald de aproximadamente 40 años fue asesinado por sujetos que ingresaron a una vivienda que en ese momento se encontraba cuidando en el barrio de las Delicias de Codazzi Cesar. Ramos Rinald registraba una herida en el cuello, espalda y tórax. De acuerdo a lo manifestado por el propietario de la casa que cuidaba a la víctima, delincuentes ingresaron a la casa y le causaron las heridas que lo llevaron a su deceso. Por otro lado, una habitante del sector le indicó a las autoridades que escuchó ruidos al interior de la vivienda en mención. Por tal motivo dio aviso al número del cuadrante. Igualmente manifestó no haber observado nada anormal. Los móviles y autores del homicidio son materia de investigación. Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia